Antes, pues parte del debate precisamente por esa noticia de última hora donde María Corina Machado acaba de denunciar que pasa a la clandestinidad por tener miedo a ser asesinada por el régimen de Maduro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. Noticia que nos has pasado tú directamente de última hora, ¿no? Sí, de última hora se acaba de dar a conocer y de hecho se va a pronunciar en muy breve tiempo la líder desde la clandestinidad porque ha informado, incluso se hizo a través de un artículo de opinión del Wall Street Journal que ella se vio obligada a pasar a la clandestinidad debido a las amenazas múltiples que había en su contra por parte del régimen. Ella reiteró que se ganaron las elecciones y que van a cobrar, que significa que van a lograr que ese porcentaje sea reconocido por el régimen y también dijo que se encontraba bien físicamente y que por supuesto no iba a abandonar a la gente. Hizo un llamado a la confianza, a la seguridad y a la firmeza y también señaló que había que dar a conocer al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. Déjame decirte que en estos momentos también se está denunciando porque las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro están buscando casa por casa a cada una de las personas que salieron a manifestar y que en esa manifestación se produjeron eventos de violencia. También el fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció que había 80 funcionarios del régimen que ya estaban prácticamente atacados y heridos por los terroristas de la oposición. Hay aproximadamente unos 1.200 individuos que están presos en estos momentos, muchos de los cuales los familiares nos han informado que no pueden ser defendidos por abogados privados, sino que se les está aplicando una ley que tiene el régimen en el que la defensa depende también del mismo Estado. Es decir, cualquier persona que está acusada por estos delitos que son muy graves, porque se está hablando incluso de delitos de terrorismo, de instigación al odio y a la violencia, podrían estar penalizados con cadenas que van desde 20 a 30 años. Y no existe ninguna vía, desde el punto de vista actual, efectivo, que un abogado privado pueda ir a defender a estas personas, sino que dependen de los mismos abogados del régimen. Es decir, que el régimen los acusa con la fiscalía y los defiende con los abogados de oficios, que obviamente, como son del régimen, van a trabajar a favor del régimen. En paralelo, también se está anunciando que Maduro va a dar a conocer hoy un decreto, una información. Estamos al tanto de ello. En estos momentos él está en cadena nacional. Y también se ha anunciado que la misma María Corina Machado va a hablar desde la clandestinidad. Nosotros habíamos interpretado que el día de ayer ella tenía, o se le había informado que estaba en peligro y que tenía que salir del país, pero ella decidió quedarse y enfrentar al régimen, aunque ahora desde la clandestinidad. Meibor, quiero ponerte un vídeo de Zapatero, bueno, un vídeo donde se retrata a este señor, y más o menos que, bueno, que hay que confiar en Maduro, hay que dejar que Maduro directamente, pues, dé los resultados y que confiemos en él. Vamos a escucharlo. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay, pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas, y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno. Y comprobar. Y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, en fin, en cierta medida, con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Porque es muy serio que a un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo. Muy serio, yo digo, ¿cómo se han tomado esas decisiones? Quizá como se han tomado otras en otras latitudes, que han llevado consecuencias como se han tomado. Pero, debo decirles, me asusta, me asusta, Meibor, la verdad, el vídeo dura más, pero ya lo hemos cortado, porque imagino que te está dando náuseas. Sí, al igual que me ha dado náuseas, muchos de los jefes de Estado que han solicitado, uno, que se le dé tiempo a Nicolás Maduro, que se tiene que revisar las actas que va a dar el Consejo Nacional Electoral, que obviamente van a ser diferentes a las que ha publicado María Corina Machado. Y en estos momentos, hace escasamente dos minutos, se dio a conocer un comunicado de los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México, donde se dice que debe resolverse la controversia sobre el proceso electoral que hubo en Venezuela a través de medios institucionales y también pidieron que no haya injerencia internacional en el tema de las decisiones que se toman internamente. O sea, que maten tranquilamente al pueblo venezolano, lo que acaban de decir. Ellos están apostando al Consejo Nacional Electoral, que fue el que proclamó a Nicolás Maduro como victorioso en ese proceso, en el que las actas dicen que ganó el grupo que tenía encabezado Esmundo González y que representa a María Corina Machado. Esto lo habíamos visto ayer cuando Colombia fue el voto que le permitió a la OEA no decir que se le pidieran las actas al régimen de Nicolás Maduro. Así que están jugando tanto Brasil, Colombia y México en ponerse anti injerencia de cualquier órgano o institución como la OEA, pero también han hecho un llamado a que se presenten las actas que dicho sea de paso ayer Nicolás Maduro dijo que las tenía. Están pasando cosas muy interesantes, Jesús, porque a las 7 de la noche del día de ayer en Caracas se tenía previsto que el jefe o el presidente del CNE, el señor Elvis Amoroso, diera el segundo boletín donde se tenía que zanjar esto y ver qué era lo que pasaba. Pero se cayeron todas las páginas a raíz de un hackeo que hizo anónimos a todas las páginas del régimen de Venezuela y por ende eso permitió que el régimen ganara tiempo porque la ley de Venezuela electoral establece que había solamente 48 horas más 24 que se concluyeron para que se diera este número de votos específicos y se dieran a conocer las actas institucionalmente. Pero no se pudo hacer porque hubo un hackeo que se lo adjudicó anónimo a nivel internacional y eso le permitió al régimen ganar más tiempo. Es realmente vergonzoso como gobiernos que conocen lo que está pasando en Venezuela vayan a permitir y a pedir que todo se resuelva desde el punto de vista institucional. De ser así estaríamos hablando de que el CNE es el que va a resolver que la Corte Suprema de Justicia controlada por el régimen es el que va a resolver y peor aún lo que pasó ayer y es que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que todo está controlado por Maduro es la que finalmente va a traer a colación esa respuesta, esa solución al problema que está planteado ahora. Te quería hacer una última pregunta porque nos ha llegado información de que altos cargos militares están reunidos con Maduro sobre todo porque había miedo de fisuras dentro del ejército y tenía precisamente Maduro le pedía esa lealtad para que esas fisuras lógicamente no se hicieran realidad. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Había muchas especulaciones en relación a esas fisuras de la Fuerza Armada Bolivariana pero luego nunca se llegaron a evidenciar y de hecho las fotografías muestran a Maduro con la lealtad del régimen y hay que entender que los militares forman parte del problema en Venezuela la cúpula militar también está buscada por los tribunales internacionales porque ellos forman parte del famoso cartel de los soles donde está también el Hugo Carvajal Barrio y otros que ya han sido procesados y sentenciados. Así es que es difícil entender cómo esa cúpula va a romperse. Lo que sí, los mandos bajos que están en las Fuerzas Armadas no tienen en estos momentos armas. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar que ellos vayan a salir. Déjame recordarte que en el caso venezolano una situación similar se dio en el año 2018 y 2019 y hubo más de mil militares que atravesaron, es decir, que se propagaron y se pararon frente al régimen y dijeron ya no somos leales a usted. Pero esos militares en estos momentos se encuentran desaparecidos, presos o en el exilio. Bueno, Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí. Seguiremos informando lo que pasa en Venezuela. El pueblo venezolano sigue en la lucha y todavía, mientras haya partido, hay esperanza de que caiga el criminal Maduro. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Meibor. Igualmente para ti, Jesús y para toda la audiencia. Señor Sánchez, hay muchos elementos de los que estamos hablando. Por un lado, reuniones con el ejército, es verdad que de momento se mantiene bastante fiel sobre todos los altos mandos, pero esas reuniones hacen ver que también tiene miedo de que pueda haber un cambio de postura. Y Corina Machado directamente ya es una mujer perseguida a la cual quieren eliminar del mapa. Vemos como hay países, el grupo de Puebla ya se está posicionando con Maduro abiertamente, el crimen transnacional lógicamente forman esos países parte del crimen transnacional y en definitiva esto se complica por momentos, pero también puede haber en cualquier momento un cambio en Venezuela o un cambio de posición de parte del ejército, etcétera, que cambie la situación. Claro, efectivamente, al final la clave no es la presión internacional porque vemos que los países por mucho que hagan presión internacional lo hemos visto en los últimos años no han conseguido que el gobierno de Nicolás Maduro caiga, igual la presión pueda venir de España o de la OEA o de incluso de Estados Unidos, sino del ejército. Realmente el ejército ahí en Venezuela es el que tiene la última palabra y es el único que puede hacer caer al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? Que el ejército ahora mismo los altos mandos como bien comentaba están dirigidos en este caso por parte de Maduro, es decir, ha puesto él de su persona a los altos mandatarios para que precisamente no haya una rebelión por parte del ejército y pueda hacer caer su gobierno. Entonces, por otro lado, me parecen vergonzosas las declaraciones del expresidente español Rodríguez Zapatero. Yo también me pregunto aparte de los negocios que tengan las hijas en este caso en Venezuela que puedan tener a través de su empresa que otro tipo de negocios económicos o preventas puede estar recibiendo del gobierno de Venezuela para que defienda a Nicolás Maduro teniendo en cuenta que los resultados de las elecciones han sido lógicamente el vencedor en Mundo González con un aplastante 73% del resultado electoral. Y por otro lado también me parece un poco vergonzoso que el gobierno de España pues Pedro Sánchez no haya dicho nada. No sé a qué está esperando en este caso nuestro gobierno y nuestro presidente a pedir transparencia en este caso a Nicolás Maduro teniendo en cuenta que si realmente piensa que es un país democrático lo lógico es que se conociera. Entonces, veremos a ver qué pasa con todo esto. María Corina Machado lo tiene complicado. Lógicamente esta es una mujer amenazada y veremos a ver porque desgraciadamente al final todo este tipo de mandatarios que ganan las elecciones en Venezuela y no pueden gobernar terminan en el exilio como le pasó a Enrique Capriles. Bueno, hay una cosa. Hay que olvidarse del ejército venezolano. Es decir, no es que sería la única opción. ¿Por qué? Porque el ejército venezolano tiene más generales que el ejército norteamericano. Sí, los tiene. ¿Por qué tiene tantos generales? Precisamente para dividir el poder que pueden acumular digamos o la capacidad de convocatoria que pueden tener. Pues mandan un batallón. Lo que normalmente mandaría un coronel o un teniente coronel ahí es un general. Y eso lo ha hecho Adrede lo ha hecho Adrede Maduro. Lo ha hecho Adrede precisamente para que el ejército sea digamos un ejército descabezado. Y los que de verdad informadamente lo controlan que son los que están pringados en el cártel de los soles. Es decir, estamos ante una guerra híbrida a unos niveles que no somos capaces todavía de comprender. Venezuela es una víctima de esta guerra. De esta guerra híbrida en la que se está librando ahora mismo. Me hace mucha gracia además, no me hace ninguna gracia me ha indignado muchísimo escuchar a a Rodríguez Zapatero me parece que es un personaje abyecto insidioso y repugnante y sobre todo cuando dice que está enfadado. Incluso él se va a enfadar. Yo estoy indignadísimo. Y esa alusión que hace como a esos otros conflictos que están como están seguramente refiriéndose a Ucrania algo así. Es decir, estamos ante una situación endiablada en la que ahora mismo Venezuela es un lugar estratégico en América donde han puesto los pies dos elementos muy peligrosos que son China y Rusia y que están utilizando lo que mejor saben hacer que es utilizar la droga como un elemento también desestabilizador. Hay que decir también que por ejemplo la crisis de fentanilo que hay en Estados Unidos el principal exportador primero del fentanilo en sí a Estados Unidos era China y después que cuando se prohibió de los derivados o sea de los productos con los que se deriva el fentanilo. Entonces es decir ahora mismo yo lo decía estas elecciones eran una trampa y han generado unas expectativas que eran peligrosas. Desgraciadamente tengo que decirlo y han engañado a todo el mundo y el régimen ha convocado unas elecciones porque necesita ese relato tanto para los suyos y para que los de propaganda de un lado y otro de los de Puebla digan que hay dos versiones de la misma historia. Una ha ganado Maduro con unas actas auténticas y la otra dicen hemos ganado nosotros con unas actas auténticas. No hay dos versiones de la historia hay solo una versión. Esto es un pucherazo pero necesitan este relato y este relato se construye como lo estamos viendo ahora mismo fabricando actas que seguramente las habrán hecho y veremos que luego son una chapuza si es que aparecen pero Venezuela está perdida porque no se ha metido en una trampa el régimen lo que está haciendo ahora mismo es depurarse está haciendo una depuración es talinista es una depuración es talinista ha atendido ha puesto un cebo ha ido a las elecciones porque encima se ha dotado de una legitimidad construye un relato pero ha hecho un cebo para ver primero cuando se negociaba con el occidente con los aliados y tal posibilidad de amnistías de llegar a cueros que no va a pasar nada ahí el propio régimen tomó la matrícula a aquellos miembros de su entorno que se mostraban más dispuestos a entrar por ese pasillo ya les han tomado la matrícula les han tomado la matrícula a todos los que han sido de alguna manera a los propios soldaditos o policías que han estado en sintonía con los ciudadanos también están tomando la matrícula el régimen va a hacer una depuración brutal y Venezuela ahora mismo está perdida si no hay una intervención exterior está perdida bueno dice el infame y miserable de Zapatero que está asustado porque hay que venir al terreno y ver y comprobar y no injuriar pero vamos a ver pedazo de miserable tú que estás en el terreno a ti te parece normal pedazo de miserable que más de 5 millones de personas no puedan votar en unas elecciones pedazo de miserable tú eso a ti eso no te parece normal has ido tú a preguntar allí en el terreno ¿eh? a ti te parece normal que cuando se ganan unas elecciones no haya gente en la calle aclamando al ganador sino que la inmensa mayoría de los que están en la calle están diciendo que les han robado a ti que estás en el pedazo de terreno ese pedazo de miserable ¿no te parece eso raro? ¿te parece raro que pongamos en duda todo lo que está pasando? me das vergüenza tú has sido presidente has representado a España a ti te defendió hasta mi tocayo el golfo ese golfo te defendió ante Chávez es que no te merecía ni esa defensa ni del golfo ese está en permanente contacto con nuestro presidente y cobra eso y forma parte digamos del partido socialista y lo llevan a los actos a este a este pedazo de miserable ¿es que iba a decir un taco? bueno es que sí porque está en el diccionario sí un hijo de su hijo de Satanás miserable tu madre no te lo vamos a citar no tiene la culpa de haber detenido pero te digo más aquí la clave la tienen los tres que mandan en el mundo que son Estados Unidos China y Rusia si esos tres quieren mañana ese personaje infame Maduro desaparece del mapa si quiere pero no quieren no quieren y como no quieren pues los venezolanos estáis en manos de los dioses el tema está que además está protegido por el servicio secreto cubano no olvidemos Nicolás Maduro ahora mismo es decir que si de alguna manera hubiera un posible atentado contra Maduro sería muy complicado es decir porque también seguramente han barajado esa posibilidad dentro de Venezuela cargarse al presidente Maduro pero ahora mismo está muy complicado es que no consiste en cargarse a Maduro ese es el régimen si no te falta matarlo a ver si realmente si esos tres países le dicen que se acabó sí claro China le va a decir que se acabó si se lo dijeran me refiero se acabó entonces no le queda otra si Maduro si China y Rusia han felicitado a Maduro por los resultados de esas elecciones por eso te digo que en cero coma es que no han esperado todo el escándalo que había y en cero coma los señores sale Xi Jinping y nuestro querido este el tarro de las esencias de Occidente el que no lo va a salvar a los occidentales es una ironía ha salido a felicitar a este hijo de Maduro el problema es que Estados Unidos con Biden como está ahora mismo que no sabe si va o viene el señor Biden presidente de Estados Unidos no puede hacer más o sea es decir podía hacer algo más de lo que está haciendo pero no lo está haciendo pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo sabían que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable Divecol Forte de Mundo Natural es el complemento alimenticio que incorpora el acoecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta para farmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y amigos la verdad que eso nos ha acabado del tiempo pero ojo estamos hablando de Begoña de la corrupción de Sánchez mañana tenemos un programa especial no estamos hablando de la inmigración ilegal de la invasión silenciosa no estamos hablando de los problemas sociales que eso se está pasando en España y mañana vamos a hacer un programa especial con expertos que no se lo pueden perder porque lógicamente vamos a sacar muchas cosas que no se dice en los medios de comunicación y ya nos tenemos que despedir señor Bermejo un placer tenerle aquí señor Venegas encantado y señor Sánchez encantado de tenerle aquí un placer ha sido mío y a todos ustedes recuerden sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y hoy más que nunca también que bendiga a Venezuela y a todos los luchadores de la libertad mañana más y el lunes todavía más no se pierdan nunca el mundo al rojo le contamos las cosas como son cosa que no hacen los demás hasta mañana amigos y el lunes Gracias por ver el video.